Luis Abinader anunció la eliminación del FOMPER. El señor Luis Abinader acaba de anunciar que va a eliminar el FOMPER. Fue anoche que anunció esto a partir de 16 de agosto. El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el FOMPER, y dijo además que los recursos que genera esta institución pasarán al sector salud. Abinader ofreció la información a través de su cuenta social de Twitter, en el que señaló que el FOMPER recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados, dice él, a discreción de su consejo y el presidente, situación que ha generado innumerables casos de corrupción. El pasado 21 de julio, Abinader anunció también la eliminación de la Oficina Supervisora de Ingenieros de Obras del Estado, conocida como la OISOE, como parte de la reestructuración y eficientización del Estado. Bueno, se habla incluso que, ustedes saben que hubo un reportaje, un trabajo de investigación de la colega periodista Nuria Piera, donde informaba acerca de los negocios que presuntamente hace el hermano del presidente actual de la República, Danilo Medina, conocido como Alexis Medina, y el FOMPER. Esos son algunos de los casos, donde además hay personas allí con cierto parentesco, con la familia Medina, en la administración del FOMPER, en el departamento administrativo, en los que deciden. Se hablaba también de cuando hacen, cuando en el FOMPER hacían ciertas licitaciones para una obra, este señor, Alexis Medina, seis empresas relacionadas a él, eran las que concursaban, o concursaban seis empresas, pero tres pertenecían a él, o donde tiene algún vínculo, y una de ellas siempre ganaba. Y, bueno, se habla también que el presidente de esa institución, yo no sabía que ganaba tanto dinero, Fernando Rosa, Fernando Rosa, que es santiaguero, devenga un salario, vamos a ver de cuánto, de 521.333 pesos. Oigan esto, un salario mensual de más de medio millón de pesos. Fernando Rosa, ese mismo, el de aquí, el santiaguero, el que en una ocasión tenía intenciones de conseguir la candidatura para la alcaldía de Santiago, 521.333 pesos gana Fernando Rosa como presidente del FOMPER. Eso es mucho dinero para lo que se hace ahí, mucho dinero. Estamos hablando de que este señor, en dos meses, tiene un millón de pesos y pico, en dos meses. Estamos hablando que en cuatro meses tiene dos millones. Vamos a hacer un cálculo, así rápido, en ocho meses, tiene cuatro millones en ocho meses. Cuatro millones de pesos en ocho meses. Estamos hablando que este señor puede ganarse cerca de siete millones de pesos al año. ¿Qué le parece? Así de sencillo, haga el cálculo, en dos meses se gana un millón, en cuatro meses, dos millones en cuatro meses, en ocho meses, cuatro millones en ocho meses, cuatro millones de pesos en ocho meses. Y el año tiene doce meses. Cuatro, estamos hablando de seis millones de pesos. Y con el pico, llegaría a siete millones y algo. Fernando Rosa, en el FOMPER. ¿Qué le parece? Y tanto trabajo que nos da a nosotros ganarnos veinte mil pesos, diez mil pesos. Tanto trabajo al mes. La mayoría del pueblo, la mayoría de los ciudadanos dominicanos le vengan quince mil y por ahí, mensual. Eso es, aparte del descuento que hacen por la seguridad social y muchísimas cosas. Y si usted le suma eso, los gastos que tienen que, o sea, si usted, a esos diecisiete mil pesos que usted gana, también, usted, bueno, usted le quita lo del seguro, el descuento que le hacen, le quita el pasaje, el juguito que se pueda tomar, ¿verdad?, y todas esas cosas, ya usted puede ver cuál será su salario. Mientras, otros funcionarios, como Fernando Rosa, para citar uno, que es el caso que estamos hablando en particular, se gana medio millón y pico de pesos mensuales. Para mí, que eso es demasiado, demasiado dinero. Entonces, Luis Abinader dijo anoche que el FOMPER será eliminado. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Ya será eliminado a partir del dieciséis de agosto. Ya son dos las instituciones, hasta el momento, que serán eliminadas, que son la OISOE, que para mí no tiene ningún sentido, y el FOMPER. Como estas instituciones se eliminan por decreto, la idea es, o el sueño, la esperanza que tenemos, es que un nuevo presidente, después de Luis, no venga a hacer lo mismo. Porque Luis hará esto para, como él lo ha dicho ya, eficientizar los recursos del Estado. Entre, yo no sé, hasta ahora, si ya sabemos, un trabajo que hay aquí de Diario Libre, interesante, que el FOMPER tiene 150 empleados, y ha manejado más de dieciocho mil millones de pesos, dieciocho mil millones de pesos, desde el año 2001. Dieciocho mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Entonces, el presidente del FOMPER cobra 521 mil 333 pesos. Yo no sé lo que devenga el director de la OISOE, pero me imagino que debe ir por ahí, el de la OISOE, o quizás algo más. Imagínese usted, entre esos dos funcionarios hay un millón y pico de pesos mensuales. ¿Ya cuánto se ahorraría ahí el Estado dominicano en esos dos salarios? En el de la OISOE y el de Fernando Rosa. Al año, si los dos ganaran medio millón, estamos hablando que el Estado se ahorraría al año unos 13 millones de pesos. y con eso se hace mucha cosa, si se invierte en salud. Eso es aparte de una empleomanía, que como ustedes saben, muchos allí son botellas, no hacen nada, y yo creo que Luis va por buen camino si toma este tipo de medidas. ¡Gracias!